Ya hemos conocido un poco la historia de la torta mentín. Ahora, maestra Ma va a hacerles este bocadillo típico de Beijing. Ella es de la tercera generación de la familia que lleva más de 100 años en este negocio. ¿100 años? A finales de la dinastía Qing. Mucho tiempo, entonces vamos a ver cómo lo hace. ¿Puedo empezar a hacer mentín roo? Bien. ¿Puedo presentarles un poco de la historia de la torta mentín? ¿Puedo presentarles un poco de la torta mentín? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Primero vamos a preparar la masa porque haría falta reposar una hora. Basta utilizar harina de rico normal y agua trilla. Y ya, 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 Así que no puedo explicar por qué colocan aceite. La comunidad maestra va a preparar el relleno para este bocadillo. Lo hará falta de picar finamente. Lo hará falta de carne y le hará falta de carne. 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 Por medio kilo de carne hará falta de carne más o menos 10 gramos de sal. 5 gramos de sal de chino. La pimienta blanca basta con poner 2 gramos. Y estos son varios movimientos moridos. Tales como canela. Ahí está la India. ¿Por qué usamos el agua de la Cayutana China y no la Cayutana China? Este sirve, juega un papel importante para quitar el sabor original. Para que sea más deliciosa la carne. Ay, está muy duro. Súper dura, está muy consistente. Y ya está listo. Vamos a ponerlo en el árbol del árbol. ¿Qué es eso? Un árbol. Un árbol. Un árbol. ¡Wow! Bueno, está bien. El árbol ya está listo de 10 horas. Es un árbol ya está listo de 10 horas. El árbol ya está listo de 10 horas. Vamos a ponerlo en nuestro árbol. Es una vez más importante. Es decir, vamos a ponerlo a usar el árbol. Vamos a mezclar el árbol con un poco de aceite. Para que el árbol sea más delicioso. ¿Ah, sí? Ahora vamos a formar la torta. Ahora Maestro Ma está dividiendo la masa en porciones necesarias. Cuando se mueve, se debe de que se mueve. No entiendo, pero este proceso me parece muy familiar. ¿No lo hemos visto cuando hemos preparado ravioles? Sí, sí, sí. Esta parte son iguales. Ahora vamos a empezar a formar. Ponemos la espada en la parte superior de la espada. Ponemos una espada. Ponemos la espada en la 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 espada. Ponemos la espada. Ponemos la espada. ¿No lo hacemos? ¡Vamos a intentar! ¿Quieres intentar? Bueno, vamos a intentar. A ver, voy a envolverlo ahí. La verdad que parece más difícil de lo que es. Ya sale el relleno. Ahí se me sale el relleno. No puedo. El relleno no se puede salir. Si sale, ya no se puede cerrar bien nada más. Claro. ¿Cómo lo hace? Desde fuera. Fuera. Hay que practicar mucho, yo creo, ¿cierto? ¡Wow! Bueno, ya está listo. Bueno, ya está listo, ya está listo. A continuación, vamos a cocinar estas tortas. La cocción de la torre de mentín es muy sencilla. Colocamos aceite en la frecdora. Luego ponemos las tortas primero por el lado listo. Dejamos cocinar por unos minutos. Poldear, untarlas con un poco de aceite y rociar con un poco de agua. Las tortas de mentín estarán listas rápidamente y con un hermoso color dorado. Vamos a probar. Gracias. Primero haría falta romper con los palillos la masa para que salga el jugo. Y para no quemar. Claro, porque están recién cocinas. Muy caliente. Entonces, ¿cómo se rompe la masa? ¿Así? Así. Ajá. Y después. Ahí está. Con cuidado, ¿eh? Muy caliente. A ver ahí. Ahí sale un poco de jugo. ¡Mmm! Está muy rico. Se parecen a las empanadas. Tienen relleno de carne muy delicioso, pero de verdad tengan cuidado con el jugo porque uno se puede quemar. Muy delicioso. Realmente es un bocadillo favorito mío. Cada año tengo que probarlo varias veces. ¡Felancasía! ¡Felancasía! ¡Felancasía!